Vamos a invitar al señor Jorge Chávez Escobar, gerente académico del Servicio Nacional de Servicio Nacional de Senati, a dar la palabra en esta ceremonia de certificación de competencias en la ocupación Sartel Portador. Señor Francisco Martinotti Sormani, representante del Consejo Nacional de Senati. Señor Enrique Barrios, representante de empresa Ares Industrial, Ares Industrial. Elber Linares, jefe de marketing de la marca Wellington. Señor José Narváez, jefe académico de la dirección zonal de Lima Callao. Señor Gutiérrez, representante de CINEACE. Oscar Nalvi, jefe de la Escuela de Confecciones. Estimados colegas, estimados sastres, profesionales que se graduan el día de hoy. Estimados invitados. En primer lugar, reciban ustedes un afectuoso saludo de nuestro director nacional, el señor Gustavo Alba Gustafson. Es para mí, es un grato honor estar en esta ceremonia de certificación de competencias laborales que se realiza a iniciativa de la Federación Desastres y de la empresa industrial Ares. A quienes agradecemos la confianza en el Senati para la implementación de este importante programa en beneficio del desarrollo de la economía de nuestro país. Agradecemos también al CINEACE por su apoyo permanente en la implementación de los programas de evaluación y certificación de competencias y que ha logrado una significativa contribución al desarrollo de estos servicios en el país. El Senati, en armonía con su misión de fortalecer el desarrollo del capital humano de la Nación y de contribuir a la competitividad y productividad de las empresas y todas las actividades económicas está en un franco proceso de modernización, de crecimiento sostenido. Hoy día estamos en las 25 regiones del país, tenemos cerca de 100.000 alumnos en carreras profesionales, aproximadamente 400.000 acciones, entre ellas las que estamos haciendo desde hoy, de capacitación y certificación. Trabajamos con cerca de 15.000 empresas en diversos niveles, se desarrollan de medianas o pequeñas casi en todos los sectores. El Senati ha invertido importantes recursos en infraestructura y equipamiento, tenemos más de mil talleres y laboratorios. Tenemos también instructores altamente calificados. Cada año se realizan muchos convenios con empresas líderes en tecnología a nivel global y también a nivel nacional. Y por nueve años consecutivos nos han reconocido como el mejor instituto del país por estudios que les realiza la empresa Ipsos. Todos estos logros son resultado de una serie de buenas voluntades. Apoyo de las empresas, apoyo de las empresas, apoyo de los instructores, de la construcción personal de la administración, apoyo de empresas externas que también envían sus expertos al Senati, las entidades de gobierno. Es decir, el Senati es un resultado, el éxito del Senati es un resultado de un conjunto de buenas voluntades. En este camino se ha incorporado el SINACI en normas de competencia certificables y hemos implementado en el Senati los procesos y procedimientos que permitan actualizar, evaluar y certificar las capacidades o competencias adquiridas por los trabajadores en el mundo laboral. Esos procesos de certificación son muy importantes porque permiten evidenciar las capacidades que ustedes tienen o que han adquirido en el mundo práctico, pero a su vez se complementan con un proceso de certificación para homologar las buenas prácticas, los procedimientos estandarizados, de tal manera que podamos contribuir efectivamente a lograr productos de mejor calidad y al mismo tiempo evidenciar a través de la certificación las capacidades que ustedes tienen como trabajadores ya certificados. Esas capacidades o competencias certificadas por el Senati y validadas por SINACI tienen un alto valor en el mercado, un alto reconocimiento en el mercado. Y esto contribuye no solo a elevar la calidad del trabajo de ustedes, sino también a evidenciar ante los clientes que ustedes les van a dar un servicio de altísima calidad. Felicitamos, señores SASTRE certificados, señores y señoras SASTRE certificados, pues el día de hoy que han demostrado esfuerzo y dedicación y mucho entusiasmo por aprender y seguir progresando es una demostración de su interés, de su tesón por seguir perfeccionando ese parado y dar un servicio de alta calidad. Bienvenidos a la familia Senatina, reiteramos nuestro agradecimiento a la empresa ARIS, a la Federación de SASTRE, a todos ustedes, señores SASTRE y señoras SASTRE participantes, al CINEACE y al señor Francisco Martínotti y por toda la apoyo que nos brinda siempre para impulsar estas nuevas actividades en Senatina. Muchas gracias.